Música Cuando quise la vida, confiado solo una vez La mujer de mis sueños, fue traidora después Y aquellas manos en calidad, ocultaban el puñal Que pasó cuando pena germinó, mi fiesta en ti me da Hoy he encontrado a la impía, en un baile enmascarada La adelantó su mirada y una farsa colmina Y que no reconocerla, fue galante y ocurrente Y luego en palabras ardientes, con la pasión declaré Al creer conquistada, mi amorosa locura De su triunfo segura, su ántico hace sacudar Y al mirarle los ojos, recorren o coció al lado La traición del pasado, y le dije correcto ¿Para qué me has mostrado, tu cara sin ansipar? Si de hacerme tu esclavo, no es tu cara capaz Él le derrita a tu lágrima, no grita en longa verdad Si sabe que tu imagen viva y fiel, también es su ántico ¡Gracias! 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 Gracias.